A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza la miel en tu radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana, un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas, y la música que te gusta, la miel en tu radio, un clásico de los sábados, con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu radio, edición número doscientos cuarenta y cuatro, eh, contentos de estar acá una vez más en nuestra querida casa Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticias.com.ar también podés estar sintonizándonos por, eh, ni más ni menos que la app, eh, perdón, eh, la página de La Miel en tu radio, www.lamieleturradio.com.ar en diferido los lunes de trece a quince horas por esta misma radio FM 92.5, eh, de trece a quince horas, o por www.conoticias.com.ar también te bajás la app del celular, como dice el gran chino Medina, y ahí escuchás toda la programación de Radio Eco, eh, arrancando esta mañana, arrancando con este programa, eh, ni más ni menos, que es el número doscientos cuarenta y dos. Y bueno, eh, vamos a arrancar con la noticia de España, eh, tuvimos una jornada, una jornada técnica de va, se va a tener una jornada técnica apícola, de sanidad apícola, barrosis, y virosis en España, cinco de febrero, veinte, veintidós, de dieciséis a veinte horas, eh, el objetivo de esta jornada es formar a, eh, a apicultores de el sector, eh, agropecuario español, eh. También, eh, todo lo que tiene que ver con una noticia que salió la semana pasada, estamos poniéndolo en campaña, dice, la lucha de un activista para evitar la inmigración desesperada, un joven ganés crea una cooperativa apícola en su país, con la ayuda de un gran colaborador de miel, eh, ebreense, para evitar una inmigración, una hermosa, un hermoso artículo que sacó, eh, la gente de vanguardia, eh. También en Gana de la Casa de la miel a la apicultura, a la historia de Jagua Ibrahim, una mujer, una familia, en un lugar de Gana, donde viven cinco familias, que lo que hizo fue, ni más ni menos, de emprender la apicultura con todas las limitantes, y, bueno, de esa manera, con la ayuda de organismos de cooperación internacional, está saliendo adelante, y está viendo la apicultura, una actividad que le permite tener una mejor calidad de vida. Chile, abierta a la preinscripción al curso virtual gratuito en buenas prácticas apícolas. Uruguay, Gabriel Rodríguez planteó la necesaria recuperación de los apicultores debido a los incendios que hubo, eh, semanas pasadas, es una nota que le hizo nuestra querida cronista Totamundos a Gabriel Rodríguez, que lo podés encontrar en la página de la miel en tu radio, eh, ahí vas a tener toda la información con respecto a, eh, digamos, esta esta jornada o esta esta entrevista, ¿eh? Así que bueno, perfecto. También comentar a la audiencia que, eh, a ver, aquí, espérenme un segundo. Eh, sí, tenemos todo lo que tiene que ver con Apimondia, eh, 2022, que va a ser en Rusia, hay prescripciones con fechas límites, ahí te va a estar compartiendo un flyer, la 16 de las redes sociales, el Congreso Nacional de Apicultura, eh, formato virtual, apicultura transhumante en busca de la primavera, 10, 11 y 12 de febrero del 2022, eh, toda la información con respecto a eso, eh, a nivel internacional, también, Argentina público, el protocolo oficial para monitoreo de pequeños carabajo de la colmena, lo encontrarás en la página de la Miela de tu radio, Delta, se viene el concurso de bienes del Delta, Franja Costera, 2021, 2022, tenés tiempo desde el 2 de marzo al 15 de abril para enviar las muestras. También, eh, el concurso de Entre Ríos, bienes multiflorales de Espobacia, 2022, tenés tiempo para enviar las muestras hasta el 17 de marzo, consulta a todas las bases en la miel en tu radio, eh, ahí tenés toda la información. Córdoba, eh, se podrían incrementar los rendimientos de las hojas con abejas, la respuesta te puede llegar a sorprender, un por eh, una noticia que salió en el portal de eh, ni más ni menos que de eh, la gente de bichos de campo y eh, obviamente hace alusión al trabajo que viene realizando el señor Lucas Garibaldi con respecto a los campos de Córdoba, con respecto, ni más ni menos que a la, eh, que este, a la producción de miel en soja, eh. Así que muy, pero muy, muy interesante el estudio, vale la pena pegarle una, una mirada, pero hay muy buenos, eh, muy buenos rendimientos, incluso, eh, se prevé que el veintiuno por ciento en soja con presencia activa en polinizadores tanto silvestre como gestionado, como las abejas melíferas respecto a los cultivos que no recibieron el aporte de los insectos, ¿no? Hay veinticinco por ciento más de polinización, lo cual es un, un interesante dato, hay que ver cómo se maneja, eh, en ese tipo de cultivos, eh, digamos todo lo que tiene que ver con los fitosanitarios, ¿no? La, la utilización de agroquímicos. Garibaldi liderará la evaluación global, el investigador fue designado por Cochaer, eh, de una nueva evaluación global sobre la pérdida de videos, perdón, de la diversidad biológica, aplaudimos y saludamos a Lucas por esta excelente noticia y esta, digamos, posibilidad que, que, que se da y que se brinda, ¿no? Y además que posiciona la investigación nacional sin lugar a dudas. San Juan, el cambio climático mundial y la importancia de la apicultura, Tucumán, desarrollo de la indicación geográfica, eh, eh, de miel de azar de limón de Tucumán, Tucumán, caracterización de bacterias aisladas de la miel y polen de abejas nativas y laijón, Tucumán, actividad micro, antimicrobiana de proponios de Tucumán frente a microorganismos de interés agronómico, eh, así que esa es toda la información con respecto a las noticias nacionales. También, decirte que sigue abierto, eh, el concurso, el concurso de la beca doctoral, detección y cuantificación de residuos de agroquímicos en matrices de la colvera y su asociación a usos de suelo, implicancias en la producción apícola, comercialización de sus productos y en los servicios ecosistémicos asociados. Aquel interesado, camincriasos.paulo arrobaista.com.ar, eh, el periodo es del próximo 14 de febrero a 4 de marzo, ahí se reciben todos los papeles para esta, digamos, tesis doctoral. Hay tiempo, tres años a partir del 1 del 8 del 2022, ¿no? Esa la noticia. Después, hay un flyer que te va a compartir, que es con respecto a la soja, dice, la soja es uno de los cultivos comercialmente más importante del mundo, pero la gran extensión de su campo es también uno de los principales causantes de la pérdida de biodiversidad a nivel global. Décadas de investigación indican que la productividad de las hojas puede aumentar mediante polinizadores, a pesar de ello, las prácticas de cultivo suelen ser ignoradas. Para mantener comunidades saludables y diversas, polinizadores, es necesario conservar hábitats naturales. Los hábitats naturales también pueden mejorar la salud del suelo y el control de plagas, entre otros beneficios. Para ello, su creación puede generar muchas ventajas para la agricultura y sociedad. Estas ventajas pueden optimizar si se las acopla con políticas de restricción a la expansión agrícola hacia ámbitos naturales. Parte del laburo que se viene haciendo con respecto a la soja, ¿eh? Así que, bueno, nada, espectaculares. Antes de los saludos, que son muchos, en esta mañana, a los amigos de la Veneto Radio, les digo a los que nos los retransmiten y después vienen los saludos. Aguárdenme la mecha, diría. Nueva Radio FM Sensación 104.5 de la Mamora, Tarija, Bolivia. Radio Uretape, FM 88.9, www.oretap.com.ar y felicitamos a la Radio Uretape que tiene su espacio, su centro de formación Uretape. Saludos a la gente de Benito Juárez por este nuevo logro. Radio Chacra, los horarios viernes 19 a 20, sábado de 15 a 17, domingos de 15 y media a 17 y media, www.revistachacra.com.ar. Saludar a la Radio Central Ferroviaria FM 107.7 los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a los amigos del portal más leído de Latinoamérica y Caribe, Mundo Agropecuario, un portal dedicado a la agroalimentación. Al amigo que hace el puente, Eduardo Smith, que los domingos te cargan el canal de YouTube de Mundo Agropecuario y más ni menos que el programa. A la página de YouTube de Renglac, a la Radio del Campo, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. La Radio del Campo, la radio más federal del país. Un saludo a Carlitos Portacé, Johnny ZL Radio Oficial, Radio Necochea, Funcionica de Pienes, Radio del Bosque de Villa Gesell, a los amigos de Villa Gesell, un abrazo muy grande. Radio Tricaues de Chile, que nos retransmite en los martes de 19 a 21, www.radiotricahues.cl. Y por supuesto, las plataformas de MidCloud, Ebooks, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así arrancamos la mañana, arrancamos la mañana con saludos. Fernando Esteban que nos dice, buen día Leandro, hermoso, amanecer en el noroeste, buena herencia y muy buena cosecha de miel, que tengas un excelente programa. Paulo Müller, saludos para todos. Desde Emisiones, Tucho Muniz dice, ya tendrás que estar en la radio, acá enganchando carro para llevar alzas al campo y a la vuelta a extracción. Abrazo grande para vos, Tucho, que pronto te tendremos acá en la media de tu radio. Seba Ginotti, buen programa, amigo, saliendo para las colmenas. Y Joaquín Moja también, que me ponía lo mismo, saliendo para las colmenas. Saludo, amigo, y bueno, fresquita la mañana en Chascomús, sí, fresquita, exactamente, está linda la mañana en Chascomús, como también acá en azul. También saludo Fabián Elía, Gabriela Andrada, Mario Perdomo del Uruguay, a Laura Gente y de La Plata, a David Villar, agradecerle especialmente que ayer me acompañó el profe de la UDA, de Pablo Acosta, fuimos a cosechar mano a mano los dos, nos pegamos una canzora increíble, pero bueno, agradecerle porque la verdad, sí, la colaboración de él, este, sería difícil mantenerlo porque, bueno, se pone difícil a veces en estas épocas, no hay muchas personas para para cosechar, así que, bueno, abrazo grande, David, buen viaje, hoy sí va para Tandil, buen viaje para Tandil, pasalo lindo en familia, descansá, abrazo también a Alejandra Confanieri, a Rolando Suárez, a Gabriel Salas de Chile, a Salvador San Gregorio de Alto Valle, a Roxana Cantini, le mandamos un saludo muy grande en Uruguay, a Juan Cesario de Chivilcoy, ¿Quién va? A Roberto Valicenti, este de azul, a Pecutores de la Acción, es de Instagram, Matías Bonavita, Martín Cafferate, Zorro7595 de Instagram, Yerasai.yera de Instagram, Cicel Yulien, Orgánica Galibán, Tomás B, todos amigos de Instagram, Diego Sosa.Argentina, también de Instagram, al amigo Jorge Cáceres, a Tilio Roque Moreno, a Loma Agropecuaria de Twitter, un abrazo muy grande para ellos, a Jorge Basave, a Gabriel, a Violeta Durruti, a Camino García, a José Lina Temi, a Hidromiel Punto Blanco, a Freddy Fraque, a Yamila Alciade, a Samuel Quisque, que también nos comparte el programa, a Federico Bruno, a Enrique Marcelo Miguel, amigo de la casa, Santiago Carnevale, el amigo de Sada, un abrazo grande, Eduardo Lirio, Diego Vera de Mendoza, y por supuesto, a la gente de la AERA Azul e Intaproapi, ¿eh? Así que espectacular. Bueno, sin más le cuento lo que tenemos para la jornada de hoy, que es bastante, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con noticias, que tiene alguna a nivel internacional, lo de la Cata de Mil de Francia, la campaña de sembrar para las abejas de Eslovenia, la prohibición de, digamos, la habilitación de un neónico tinoide para utilizar en la remolacha en Inglaterra, curso de fin de semana, también en Inglaterra, ¿qué más? En España, cursos, el curso de apicultura ecológica en Carrizo, en México, apicultores de Yucatán continúan la producción, Colombia, la apicultura es estratégico, Brasil es capaz de detectar la calidad del aire según una investigación, la Universidad de Oji, quiere que la carrera de Medicina Veterinaria tenga una especialización en apicultura, en Argentina, todo lo que tiene que ver con los rendimientos de la soja, la clasificación geográfica de proponios de Tucumán, la determinación de una bebida a base de miel y extractos vegetales de Tucumán, y por supuesto, lo de la fiesta espomacía de apicultura. La agroista de António Tamundo, Giovanni Vargas, son tecnistas colombianos que trabajan proyectos productivos e investigación con diferentes asociaciones y pequeños productores en su país, es docente e investigadora apícola que se especializa en el mejoramiento genético de las abejas, realiza una maestría con énfasis en el desarrollo empresarial agropecuario, que nos habla de la ley apícola aprobada en Colombia hace pocos días, la ley apícola 2022 para el fomento de la apicultura en Colombia. Alimentación consciente, vamos a estar hablando con la licenciada María Fernanda Gómez, de Nutrilob, lo vería sobre el proceso hacia la alimentación consciente, con una palabra clave y fundamental, que es el disfrute de ese proceso gradual en el cambio de alimentación. También en la entrevista a la Miel de Tu Radio, vamos a estar hablando con el apicultor Sebastián González Tomás, de Choel, 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 en realidad, correctamente, vamos a hablar del valor agregado de miel, él hace unas mieles con jengibres, y bueno, viene teniendo un proyecto de valor agregado en la miel, vamos a estar hablando, por supuesto, en las noticias finales, y este, diferentes perlitas que tenemos para la jornada de hoy. Bueno, damos comienzo formal a este programa, no soy antes, agradecer al señor que se encuentra en los cristales, el encargado de la presión técnica puesta en escena de este programa, el señor de vez, el señor Fabián Russo, buen día, Russo, a la diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro, a las cronistas estrellas, también buen día para Virginia, buen día, Virginia, a las cronistas estrellas de este programa, la cronista de Totamundo de Montevideo al Mundo, Abel Endur Pizarro, la cronista La Voz de las Abejas, Natalia Carión, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojeda, el cronista Doctor V, médico veterinario, Emilio Oficini, buen día para los cronistas, ahí está, al productor, apicultor y docente, Mariano Chaparro, también un buen día para él, a la co-conductora simbólica de este programa, Lucy Rosano, buen día Lucy, para ti, saludos, mañaneros, eh, cafecito en Colombia, un cafecito, bueno, y por supuesto, a los locutores estrellas de este programa, Andrés Chino, Medina, Pedro Iván y Belén Cardoso. Sin más, hacemos la presentación a este señor, que viene desde un bar, eh, con unas copitas de vas, fumando algún que otro cigarrito, eh, alegre el hombre, a deshaznarnos, eh, de su maestría musical, y lo voy a dejar en compañía del melómano, embajador de la música de la Mielo en tu radio, el gran Chino Medina, que te trae el disco de cada sábado. La propuesta para hoy en la miren tu radio, disfrutar de un disco que es un clásico, clásico, eh, la discografía de Charlie García. Se venía, es casi un anticipo, podríamos decir, de la vuelta a la democracia en la Argentina, dado que este disco se terminó de grabar y se editó en noviembre de 1983. En realidad se grabó en Estados Unidos el día anterior todavía con, eh, el gobierno de facto en la Argentina. Y esa mezcla y esa grabación y esa masterización en los Estados Unidos marcó, por lo menos en estos lares en la Argentina, una diferencia de calidad de sonido y grabación abismal, ¿no? El disco se llama Clicks Modernos y contiene un puñado de canciones que se convertirían en clásicos en la carrera de Charlie García. Charlie García y Clicks Modernos, sonando la mía en tu radio. Salió el guardián de la colmena, de Leandro Frigoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados, se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Contora y Consumidor, Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, Inta, es un organismo estatal descentralizado, con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial, hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedir al WhatsApp 54 9 351 459 7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola.gmail.com Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de dos kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar, www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0 810 333 8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle realizando de la torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249 44 54 282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura. Alfa apicultura. Con su mameluco blanco. No, bueno, pero lo pasa que ayer me acompañó un amigo. Ah, y van a tener que ir a Russo, me dijo, ¿y ahora? Guarda que estamos en el 2019, no será la promesa de campaña la suya, ¿no? No, no, quédese tranquilo. Bueno, bueno. Acá dice que... El viernes que viene llevamos la MEC. Repito. El viernes que viene llevamos la MEC. Repito. El viernes que viene llevamos la MEC como corresponde. Bueno, el Russo acá ya tiene la tostada en una mano y el cuchillito de plástico en la otra. No puedo creer, no puedo creer, qué alegría. Y encima me dice que queda grabado. Claro, está grabado el espacio. Acuérdese que está grabado, ¿eh? Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. internacionales, Francia, formación en cata de miel, el doce de febrero de veinte, veintidós, en León, la URAF y la CNTXA ofrece una nueva formación en cata de miel liderada por el tiempo, ¿no? Con el apoyo del sindicato de apicultura del rondano, ¿eh? La metrópolis y la región de León. Tendrá lugar el doce de febrero en León, en la escuela de veterinaria, en el chalet de las abejas. Esta formación está abierta a todos los apicultores, independientemente del número de colmenas. Además, esta formación les va a permitir convertirse en jurado del concurso nacional de miel de Francia. Está hablando muy fuerte, ruso, ¿eh? Eslovenia, campaña veinte veintidós del día Eslovenio de plantación de árboles forrajeros para las abejas. La Asociación de Apicultores de Eslovenia ha decidido dar un paso adelante y tomar la iniciativa de reducir los impactos ambientales negativos debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y para eso va a realizar una campaña veinte veintidós del día de la plantación de árboles forrajeros y plantas eh belíferas para las abejas. Es una una iniciativa de la república de Eslovenia con el objetivo de que todo el mundo asegura al proyecto ya que la meta es plantar dos millones de plantas forrajeras para las abejas eh básicamente para el año veinte treinta, ¿no? Del veinte veintidós al veinte treinta quieren tener dos millones de plantas forrajeras para las abejas. Inglaterra, el nuevo presidente de la BBK eh dice que la decisión de permitir el uso de neonicotinoide en remolacha es preocupante. El gobierno ignoró el consejo de sus asesores científicos y permitió a los agricultores de remolacha azúcar negra usar el pesticida neonicotinoide prohibido para matar abejas en veinte veintidós eh British eh sugar eh sugar perdón solicitó la excepción para usar el pesticida prohibido conocido como crucier S.B. o tiac eh tiametosan porque predice altos niveles de amarillo del virus que transportan los áfidos. La decisión del secretario del medio ambiente, George eh eh Stuse eh se tomó a pesar de que el gobierno ejecutivo de salud y seguridad y el propio comité de expertos en pesticidas del gobierno concluyeron que no se habían cumplido los requisitos para una autorización de emergencia y que la contaminación del pesticida tiac metosan dañaría la vida del río. Inglaterra, abejas para el desarrollo, curso de fin de semana de apicultura sostenible en Reagan Lane Farm en Gloucester Shear, nuevo curso intensivo de dos días para aprender sobre la eh apicultura sostenible en la práctica de desarrollo impartido por el equipo de B4 de Pelemont. El curso eh es adecuado tanto para principiantes como para apicultores experimentados, la atención se centra en la biología eh de las abejas milíferas y en cómo se pueden crear las condiciones eh para que las abejas prosperen. El curso es en Rangan Lane Farm, es en una digamos en una en una chacra llamada Lane Rangan, una granja de permacultura orgánica de sesenta acres establecidas hace más de treinta años en el bosque de Dind y esto va a ser el próximo dieciocho de junio, sábado de nueve a diecisiete y el diecinueve de junio, domingo de nueve y media a dieciséis horas. Rusia, toda la información sobre Apimundia 2022 en Rusia, los apicultores de Rusia han transmitido las tradiciones y la experiencia de la apicultura de generación en generación, la Unión Nacional de Apicultores de Rusia, de Rusia, perdón, es la comunidad más grande de apicultores, la sucesora de la sociedad de apicultores de Rusia con una historia de ciento veintiocho años. Los principales objetivos de la Unión Nacional eh son preservar las abejas, garantes del desarrollo y la prosperidad de la flora y la fauna, crear las condiciones para un enfoque creativo de la apicultura y para la producción de miel de alta calidad por parte de los apicultores miembros de la Unión. España, a date formará unos doscientos cuarenta apicultores de Canaria, Castilla de la Mancha, Galicia y Castilla de León, se desarrollarán quince cursos vistos hasta el treinta y uno de marzo del veinte veintidós, el programa formativo del proyecto es visto con una parte online y una parte presencial. Los cursos son eh de apicultura ecológica, ubicación e instalación del colberar, productos de la colbera, innovación de productos de la colbera, totalmente gratuito y dirigido a los trabajadores, el mismo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. España, el ayuntamiento de Carrillo convoca un curso de apicultura ecológica, en la actualidad cuenta con más de setenta y cuatro mil colberas de las cuales sesenta y siete mil son estante, englobando alrededor de mil novecientas explotaciones apícolas, por este motivo el ayuntamiento de Carrillo de la Rivera organiza el curso gratuito de introducción a la apicultura ecológica de lunes a viernes de entre el diecisiete y el dieciocho de febrero, en horario de dieciséis a veintiuna en la casa eh de la cultura de Carrillo de la Rivera y está financiado por la junta eh de Castilla eh y León eh y los fondos eh Fader de la Unión Europea para inscribirse enviar un correo electrónico a agre le agregue le perdón agre le no no perdón agre le formación arroba gmail punto com vamos a repetir agre agre le formación arroba gmail punto com México atlas nacional de las abejas aprende sobre apicultura y derivados si eres apicultor investigador el atlas nacional de las abejas y derivados apícolas de la Secretaría de Agricultura te da información sobre la crianza de estos animales y apoyos de gobierno este instrumento fue publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural encabezada por Víctor Villalobos Arámbula eh y principalmente para alentar e informar a los productores de la importancia del sector apícola México México apicultores de Yucatán continúan incrementando la producción y comercialización de miel con la entrega de abejas reinas que impulsa el gobierno del estado a la fecha se han entregado cerca de veinte mil paquetes de abejas reinas eh genéticamente modificadas para mejorar la calidad de vida de productores y sus familias a través de los centros de producción de abejas reinas que impulsa el gobierno de Mauricio Vila Dosal eh se han otorgado cerca de veinte mil paquetes en diversos municipios con lo que se ha logrado que cada vez más apicultores yucatecos incrementen su producción y la comercialización de miel desde la creación de la estrategia en la actual administración la encomienda del gobernador ha sido apoyar a los apico a los productores del sector con la renovación de sus ejemplares para incrementar la producción del dulce por colvera y mejorar la genética de los insectos Colombia la apicultura sector estratégico en el caso colombiano y el gobierno nacional sancionó la ley veintiuno noventa y tres de veinte veintidós para impulsar la producción del sector y fomentar el cuidado de las colveras de esta manera esperamos que el país que ha sido importador de bien se convierta en exportador se trata entonces de un sector en el cual además de una producción de miel que ya supera los cuatro mil toneladas anuales precedentes de las regiones andinas cincuenta caribe treinta por ciento y orinoco y orinocía veinte por ciento genera tres mil empleos directos y seis mil indirectos propicia la polinización necesaria para la conservación de la flora nativa y la recuperación de bosques degradados y que han contribuido a la reforestación de especies nativas en veintitrés departamento de el territorio nacional brasil la miel es capaz de detectar la calidad del aire según una investigación científicos canadienses descubren que el producto de las abejas elaborado en la región portuaria contiene sustancias como el como el plomo el resultado se produjo después de que los científicos analizaran colmenas urbanas alrededor de vancouver en la zona de canadá y esto fue publicado en un portal de brasil pero es un estudio canadiense las bienes producidas en estas colmenas contenían niveles mínimos de plomo especialmente en el centro y cerca del puerto de la ciudad el estudio comenzó cuando la organización sin fines de lucros hive for humanity que administra una comunidad de colmenas de abeja en la ciudad le pidió al doctor dominic weiss profesor de geoquímica de la universidad de colombia y coautor del proyecto que revisar el plomo y otras sustancias de la miel chile la universidad de ojigue sumó apicultura la malla obligatoria de medicina veterinaria andrea miulina académica de la casa de estudios dice que faltan instancias de formación profesional en el área en las universidades que dictan medicina veterinaria se enseña sobre diferentes tipos de producciones ya sea porcino ovinos de carne o leche y de aves pero se deja de lado la apicultura razón por la cual la universidad de ojigue quiere ir un paso más allá integrar el tema a su currículum de modo obligatorio para potenciar el sector apícola nacionales argentina continúa la campaña federal más bien todo el año el foco de la actividad promocional que lidera la cartera agropecuaria nacional con el apoyo de las provincias apícolas está centrado en potenciar los atributos de calidad y identidad de la miel argentina versatilidad y cuidado medioambiental en la producción esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la argentina a argentina se publicó el protocolo oficial para el monitoreo del pequeño escarabajo de la colmena el protocolo oficial para el monitoreo del pequeño escarabajo de la colmena en cumplimiento con el artículo 3 de la resolución 302 2016 dice que se seleccionan apiarios ubicados en la frontera y son las claves del territorio argentino siendo los responsables de los monitoreos técnicos y productores apícolas capacitados para tal fin sobre esta base se diseña la red de vigilancia activa de aetina tu vida en puntos estratégicos del país conformadas por apiarios de vigilancia y apiarios los sentinelas córdoba se pueden incrementar los rendimientos de la soja con abejas la respuesta te sorprenderá si bien la soja en gran medida se autopolariza este mecanismo produce un alto porcentaje de flores abortadas en ese marco un grupo de investigadores argentinos y estadounidenses realizan una revisión de diferentes estudios en la materia para detectar un incremento de rendimiento promedio del 21 por ciento de soja con presencia activa de polinizadores tanto silvestres como coge como gestionados como las abejas melíferas respecto de cultivos que no recibieron el aporte de estos insectos polinizadores tucumán clasificación geográfica de propoles argentinos utilizando espectrocopía v y análisis quimio métrico la compensación química de propoles variable y compleja dependiendo de su origen botánico geográfico posee compuestos fenólicos responsables de su actividad antioxidante antimicrobiana y antiinflamatoria la espectrocopía v es un método de análisis ampliamente difundido de simple aplicación su baja selectividad dificulta utilizarla en productos complejos con propóleo por lo que se complementa con métodos quimio métricos el objetivo de este presente trabajo consistió en establecer si es posible clasificar propoles argentinos diferentes origen genes geográficos mediante espectrocopía y de inocuidad de la miel de azar de limón si una locura de palabras los indicadores geográficos y las denominaciones de origen son herramientas para diferenciar los productos agroalimentarios y agregado de valor a los mismos el objetivo de este trabajo fue determinar los perfiles físico químicos y melisopalinológicos y parámetros de inocuidad de la miel de azar de limón de tucumán para desarrollar una identificación geográfica las muestras fueron cosechadas entre agosto y octubre del 2016 2017 2018 y 2019 en la provincia de tucumán tucumán desarrollo de una bebida funcional a base de miel extractos vegetales actualmente hay un crecimiento del mercado mundial de bebidas funcionales ya que la conciencia sobre un estilo de bebida más saludable cambia la preferencia de los consumidores de bebidas gaseosas a las bebidas funcionales una bebida funcional además de la función nutricional básica debe tener efectos beneficiosos sobre el organismo humano mejorando la condición general y física o disminuyendo el riesgo de enfermedad hay productos enriquecidos con componentes alimentarios funcionales con vitaminas aminoácidos y compuestos fenólicos que pueden contribuir significativamente a los efectos beneficiosos para la salud general los principales funcionales de bebidas funcionales son las frutas verduras y extractos de plantas medicinales su cacnia puntata es una especie medicinal nativa argentina con numerosas propiedades funcionales principalmente antioxidantes por otro lado la miel constituye un producto que puede actuar como una fuente importante de fenoles además de carbohidratos el objetivo de este trabajo fue extraer los bioactivos de sucacnia puntata y usarlos para diseñar una bebida funcional a base de miel entre ríos ya tiene fecha la edición vigésimo quinta de la fiesta nacional de la apicultura demasiado la fiesta nacional de la apicultura y expo apícola del mercosul se realizará en el marco del veinte veintidós tras varias porteraciones las organizaciones trabajan para poder desarrollar la vigésimo quinta de la vigésimo quinta edición la fiesta nacional de la apicultura se realiza cada año en el parque del centenario en la localidad entrerreana de macia además de las muestras exposiciones y concursos del mundo apícola durante la fiesta se realizarán shows y espectáculos de famosos artistas 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 y showman la vigésimo quinta edición se desarrollará los días veinticinco veintiséis y veintisiete de marzo estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco noventa y dos punto cinco salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y contora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13.30 horas El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Cuenca del Salado Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro, el ambiente Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica Pedirá al WhatsApp 54 9351 459 7264 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapícola.gmail.com Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio, volvé Si nunca fuiste socio, sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes Vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales Personalmente en nuestra casa En calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Otros, otros los repetirán ¿Y qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbulo? De ella podemos tener la imagen Pero nunca sabremos de su vida Jacques Lacan En la miel en tu radio La mirada necesaria Desde Montevideo al mundo Amelia Tor La cronista Trotamundos Nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias Voces y sonidos en la miel en tu radio Así es la cuestión La cronista Trotamundos se la pasa de acá para allá Viajando por el mundo ¿A dónde va a ir la cronista? ¿Eh? En Uruguay la tenemos ahí quieta No puede viajar más Tiene la salida restringida Me está escuchando cronista, ¿no? Se lo estoy diciendo seriamente, ¿eh? Ah, mentira No, pero bueno Avisarle a todos los oyentes Que este es un espacio donde Por lo general Mandamos muchos saludos Porque, bueno Previo a la pandemia Si bien ahora se están empezando a hacer Alguna que otro evento Este, nada Lo que pasaba es que Uno en la jornada Se encuentra con amigos Con los oyentes Del programa Con otros amigos apicultores Y apicultoras Y bueno Y ahí intercambio un poquito Todo un poco, ¿no? Entonces, bueno La idea era Aprovechar este espacio Para mandar saludos A la gente De la De la miel en tu radio Y a los apicultores Así que Bueno, este es el lugar Y el momento para mandar saludos Le mando un abrazo muy grande A Antonio Y Marta Fabro Y Rodrigo Fabro De Reconquista Santa Fe Le mando un abrazo grande Desde acá A Daniela Vena También un abrazo grande De Mendoza Que Y al hijo Que están haciendo una cosecha Y bueno Ya estarán También laburando Con el tema de las reinas Para fin de temporada A Lucas Landi De Buenos Aires A Roberto Balicente Acá de Azul A Enzo Fernández De Azul Y a su mamá La apicultora La mamá de Enzo La apicultora Hay que ver Cómo le está yendo Con las colmenas Vamos a hacer una jornadita Con mujeres apícolas Ahora en marzo A Edgardo Otamendi A Patricio Crespo Y por supuesto A los oyentes De La Miela en Tu Radio Que ya tengo Dicen Buen día La Miela en Tu Radio Me dice Alicia Lapenta Buen día a vos Alicia Cómo estás Escuchame Alicia Hoy te voy a llamar Porque tenemos un evento Ahí en febrero Para hacer Así que te voy a llamar Porque vienen unos Amigos músicos Uruguayos Que hay que hacerle La segunda Así que bueno Te voy a convocar Para que nos brindes Ese hermoso espacio Nupa Espacio Azulerio Que promueve La cultura Y el patrimonio Cultural de la ciudad Así que espectacular Buen día para vos Alicia Ezequiel Huertosi Dice Saludos Leandro Buen programa Lo tuvimos la semana pasada Ezequiel Alfredo Chávez Dice Saludos Desde el sur De Santa Fe Saliendo a cosechar Fernando Esteban Buen día Leandro Hermoso Aparecer en el noroeste Munerense Muy buena cosecha de miel Que tengas un excelente programa Acá Ollentes de La Miela en Tu Radio Dice Saludos Desde Chacomú Saliendo por el campo Fresquita la mañana Abrazo amigo Sebastián Ginotti Buen programa Amigo Saliendo a cosechar Tanto de cosecha Y El amigo Joaquín Moja Acá estamos A ver Saludos Desde Chacomú Saliendo para el campo Fresquita la mañana Fresquita la mañana Saludos A los oyentes De La Miela En Tu Radio Desde acá Presentamos A la cronista Donota Mundos Que nos va a traer Una nota Más que interesante Porque bueno Es un poquito Una nota Que tiene que ver con Ni más ni menos Que un productor Zotecnista De Colombia Exacto Y viene la Zamba Diomani Vargas Zotecnista Colombiano Quien trabaja En proyectos productivos Y de investigación Con diferentes asociaciones Y pequeños productores En su país Es docente Escucha Es docente Investigador Apícola Que se especializa Que se especializa Perdón En el mejoramiento Genético De abejas Apis Realiza una maestría Con énfasis En desarrollo Empresarial Agropecuario Quien nos habla De la ley Apícola Aprobado en Colombia Hace pocos días Los dejo En compañía De nuestra querida Cronista Totamundo Desde Montevideo Al Mundo A Beliator Pizano Que nos trae La palabra Del sostenista Giovanni Vargas Para el programa La Miel en tu radio Hoy nos encontramos En Colombia Bogotá Con el Apicultor Y docente De la universidad Giovanni Vargas Y vamos a hablar Sobre la ley Apícola Que fue aprobada En los últimos días Esta ley Es autoría Del senador Carlos Felipe Mejías Y fomenta La apicultura La protección De los polinizadores La preservación De la biodiversidad Y los ecosistemas Yo soy Zotecnista De la universidad Nacional de Colombia Y actualmente Soy investigador Apícola Pues en el día De hoy Quería comentarles Acerca de De lo que nosotros Podemos rescatar De la ley Apícola Que fue firmada O fue sancionada A nivel presidencial El 6 de enero De este año Entonces para nosotros Es una gran noticia Primero porque Ya se ha hecho A nivel de Colombia Varios intentos Para tener una ley Apícola En la cual se fomente Pues la industria La producción Y la investigación A nivel de apicultura Y en las otras Avejas también Entonces Pues lo primero Que nosotros vemos Es que La sanción De la ley Pues lo primero Busca es el fomento Y el desarrollo De la apicultura Como tal Entonces dentro De la ley Pues ahí tienen Una normatividad Y unos marcos En los cuales Pues nosotros Podríamos llegar A empezar a trabajar Lo primero Es de entender Que nosotros Obligatoriamente Tenemos que Estar empapados De las políticas Públicas Porque las políticas Públicas Son las que nos van A permitir Acceder a esos recursos Que vienen desde el estado Mediante que Mediante Diferentes tipos De proyectos O de programas Que se tengan A nivel estatal A los cuales Nosotros podríamos Llegar a ser Partícipes Entonces dentro De esta ley Va desde la parte De la producción La distribución De los productos Y la comercialización Teniendo en cuenta Que nosotros Aquí tenemos El Instituto Colombiano Agropecuario El ICA Que es el encargado De la parte De la protección Sanitaria Entonces ellos Son los que van A velar Por tener Una normatividad Sanitaria En cuanto a Nuestras abejas Tengan en cuenta Que nosotros Tenemos Pues la abeja Africanizada Que le hemos Encontrado muchas Bondades En cuanto a La tolerancia A plagas Y enfermedades Parte de esa De esa ley Pues también viene Que el ICA Tiene que mirar La parte de importación Y exportación De material genético Que ingrese A nuestro país Que eso todavía No lo teníamos Como tan claro Para nosotros Hacer importación De material Pues era un Complique Porque no teníamos Un asidero En la ley Y no hay una norma Como tal Para la movilidad De nuestras abejas Entonces muchas De esas abejas Pues ustedes bien Lo saben Pues entran En los bolsillos Así como entró La barroa a Colombia Pues en un bolsillo En una jaula Con muchas reinas Y después se replicó Este material genético Y pues obviamente Las barroas También aprovecharon Ese crecimiento Pues para Para empezarse A portar Hay algo muy importante Y es que nosotros En Colombia Tenemos Una división De cadenas Entonces nosotros Tenemos la cadena Productiva De las abejas Y la apicultura Dentro de esta cadena Pues Pues se busca También ese fortalecimiento Entonces el primer Fortalecimiento Que nosotros vamos a tener Pues primero Es un registro O sea yo creo Que Que es necesario Que todos los Que tenemos que ver Con las abejas Aquí en Colombia De los diferentes Eslabones Pues nos registremos Y con ese registro Pues vamos a tener Un verdadero censo Obviamente pues De a partir De ese censo Pues el saber Cuántas Cuántas Con cuántos apicultores Contamos En qué zonas Contamos Y cuáles son Las principales Necesidades Que esos apicultores Tienen Pues nosotros Vamos a lograr Una financiación Como más exacta Como más juiciosa En qué es lo que Estamos necesitando Obviamente Yo soy Trabajo Con proyectos De mejoramiento Genético Entonces también Quedó incluido Dentro de la ley Buscar este Este mejoramiento Genético Para tener abejas Mucho más sanas Más productivas Y pues obviamente También de la mano De la mansedumbre Como ya lo había nombrado Pues el ICA Es el encargado De la parte De la importación Y exportación Del material genético En esta ley También cabe resaltar Que le nombran La Nombran la importancia Que hay entre La apicultura Y la agricultura Acordémonos Que la mayoría De los productos Que nosotros Consumimos El 80% Al 85% Dependiendo La investigación Los autores Dependen de la Polinización cruzada Que realizan Nuestras abejas Entonces Ahí viene Una gran Fortaleza De esta ley Que es buscar Ese tipo de capacitación Y esa asistencia técnica En los diferentes Eslabones Teniendo en cuenta Que vamos Unos de las manos En la ley Pues también Ya empiezan a obligar A los entes Territoriales Colombia está dividida En departamentos Entonces a nivel Departamental Pues también Tenemos Parte de esa Representación De las cadenas De la cadena De las abejas Y la apicultura Entonces Estos entes Territoriales Pues ya empiezan A dárseles Un apoyo Económico Entonces ya Empiezan a mirar A ver Esas destinaciones Estatales De donde viene Ese apoyo Económico Obviamente El ICA También tiene que Ir de la mano Con las BPM Buscando las Diferentes Certificaciones Tanto de Buenas prácticas De manufactura Como de Como de los Previos Y de los productos Que se estén elaborando Hay un Eslabón muy grande Que nosotros Tenemos en En la apicultura Y es la parte De la adulteración Y de la falsificación Entonces aquí Tiene un capítulo En el cual Pues habla de La prohibición De la producción Comercialización De adulteración Y falsificación Y también De la mano De la publicidad Engañosa Que genera Ese problema De productos Que no son miel Que tengan una abeja Un palito de abeja Un panal O que puedan llegar A engañar A nuestros apicultores También hay una parte Del ministerio De comercio Y la industria Y turismo En la cual Ellos Empiezan a hacer Un fomento De las abejas Como flora apícola La flora apícola También es importante Pues para que Nuestras abejas Puedan llegar A tener ese mantenimiento También Necesitamos empezar A fortalecer Nuestros laboratorios En los cuales Se puedan llegar A hacer los exámenes De los productos Químicos de uso Agropecuario También se busca Que estemos cercanos A la denominación De origen Es muy interesante Porque aquí En esta ley También habla De empezar A fomentar La apiterapia Entonces Ese uso De los productos De las abejas Para la salud humana Obviamente Tiene que ir De la mano De la parte De mirar La exportación E importación De los diferentes Productos Que necesitemos Nosotros Para la producción Y comercialización De nuestras abejas Entonces Esto también Toca empezar A desarrollarlo Cabe resaltar También Que empiezan A darle una importancia A nuestras abejas Y polinizadores Mediante el pago De los servicios Ambientales Que eso también Es un programa Que se viene Trabajando A nivel A nivel Nacional Problemas Que yo le veo Pues básicamente El problema De poderlo Aterrizar En el campo Entonces Pues Porque toca Empezar a tener Recursos Toca empezar A jalonar Recursos Aquí es cuando La línea base De nuestros Apicultores Pues tienen que Empezar a solicitar En sus municipios De los municipios Empezar a solicitar A los departamentos Pues que empiecen A asignarle Recursos Para Pues para poder Hacer cada una De estas cositas Así como Como rápido Bueno un gran saludo Entonces a A todos los compañeros De apicultores Agradeciendo también A este espacio Del programa La miel en tu radio De Argentina Pues que nos permite Ir conociendo Las actividades Que hacemos A nivel de Latinoamérica Entonces que tengan Un feliz día Y un abrazo Fraternal Desde Colombia Bajo la lupa De Amelia Tor La cronista Trotamundos Salió El guardián De la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro De poesía El autor Intenta profundizar Con un dejo De filosofía Acerca del diario Vivir En la naturaleza En azul Librerías La Tienda El Faro Biblos Y Serendipia Estimado apicultor Usted puede Puede integrarse A nuestra cadena De valor Envíenos Su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto Ar O acérquese A uno de nuestros Representantes comerciales Tenemos Muy buenas noticias Para usted Todos los sábados Se realiza la feria De microemprendedores Del productora Y contora Y consumidor Paseo de compras Cervantes Impulsado por La asociación Civil Cervantes La municipalidad De azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco De la economía Social y solidaria La feria Cuenta con Un stand De indumentaria Panificados Pastelería Artesanías En general Mermeladas Dulces Y bebidas Artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra El grupo De huerteros Orgánicos De azul Estarán presentes Con su stand Para ofrecer Al público Su producción De frutas Y verduras De estación Plantines Aromáticas Plantas De interior Y jardín Jactus Y grasas Huevos De campo Productos Regionales De cuyo Y quesos Caseros A precio justo La feria Se desarrolla Todos los sábados En la vereda De 25 de mayo Y San Martín En horario De 9 a 13 30 horas El Instituto Nacional De Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo Estatal Descentralizado Con autarquía Operativa Y financiera Dependiente Del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado En 1956 Y desde entonces Desarrolla Acciones De investigación E innovación Tecnológica En las cadenas De valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo Rural Sustentable Del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye La Agencia De Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Espacio Apicula Espacio Apicula La revista De apicultura De altura Del centro Del país Con información Técnica Y comercial Hallazgos Científicos E innovaciones Tecnológicas Relevantes Para el productor Apicula Y su producción De miel La vinculación De la apicultura Con otras producciones Y claro El ambiente Espacio Apicula Una revista Para leer Y coleccionar Disponible En formato papel Para toda la Argentina Y en formato digital Para toda Hispanoamérica Pedir al Whatsapp 5493514597264 O visitá www.apicultura.com.ar O Espacioapicula ArrobaGmail.com Hace más de 80 años Los apicultores argentinos Creamos una entidad civil Y sin fines de lucro Que trabaje Por y para Los apicultores Intentando buscar Soluciones A los problemas Del sector Capacitándonos Representándonos Y difundiendo Nuestra actividad Tanto en la Argentina Como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada Te necesita Más que nunca Ayudanos A seguir escribiendo La historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos De tu participación Y de tu apoyo Económico Por menos de 2 kilos De miel Por mes Vos nos ayudas A continuar La historia Sumate ahora Por teléfono O Whatsapp Al 549-11-3143-4964 O por mail A Informes Arrobasada Punto Org Punto Ar Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com Punto Ar Apilab Cuenta con una planta industrial Renovada Con el Con el compromiso De operar De manera responsable Garantizando la calidad De todos los productos Veterinarios Y promoviendo la confianza A nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab Tiene distribuidores En todas partes del mundo Todo el personal de Apilab Concentra sus esfuerzos En un punto esencial La satisfacción Del cliente Consulta E informes Por nuestros productos Al 0810-333-8917 O en nuestras redes sociales Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sara de extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente en nuestra casa En calle Elizando De la Torre 950 En Tandil Al teléfono 0249-4454-282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto com Punto ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Yo soy hijo De los cafés De Montevideo Cafés como este El brasilero El más antiguo De todos Cafés de los tiempos En que había tiempo Para perder el tiempo En los cafés Aprendí Todo lo que sé Fueron mi única Universidad Y aprendí lo más importante De todo lo que sé Y es que Para ser capaces De decir Tenemos que ser Antes que todo Capaces De escuchar Eduardo Gareano En la miel en tu radio En la columna De alimentación Consciente Encontrarás un espacio Para replantearnos Qué es lo que comemos Y cómo se relaciona Con el cuidado De la salud La alimentación Consciente Representa un cambio En nuestros hábitos Y en la cultura Alimenticia La alimentación Consciente Es una verdadera Revolución silenciosa Continuamos con el programa Es un gusto presentar A nuestra columnista De alimentación Consciente De columnista De la miel En tu radio Es licenciada En nutrición Especialista En alimentación Consciente Y hábitos Saludables Gerente De Nutrilob Empresas Ni más ni menos Ni más ni menos Que de Sobre Cómo elegir Alimentarse Conscientemente Disfrutando El proceso Y la palabra Clave En este caso Es el disfrute ¿Estás por ahí Fer? ¿Cómo estás? Un gustazo Hola Buen día Buen día Buen día Buen día A todos Con este día divino Bueno Muchísimas gracias Por esa presentación Y sí Porque Cuando queremos Hacer un cambio Cuando queremos Hacer una transformación Como queremos El resultado Y queremos llegar Al resultado Necesita hacer Todo el proceso Y todo el trabajo Que hay que hacer Hasta obtener Un hábito Que sea estable ¿No? Entonces Lo que vamos a aprender Es Cómo disfrutar Ese proceso Y qué Se puede hacer Para ir incorporando Más de todo esto Y que se genere El hábito Porque Esto de Ya, ya, ya De hacer todo rápido De tener todo Instantáneo Y en el momento Es imposible ¿No? En todas las áreas De nuestra vida ¿Verdad? Es como que Sí Que hay que tener Un paciencia Hay que respetar Los tiempos Para que se produzcan Y se vean resultados Y también Que se genere Este hábito Como elección Ahí me contabas Fernanda Que esto Esto del disfrute Tiene que ver Con elegir Alimentarse De esta manera Consciente Bueno Y este disfrute Tiene que ver Con la elección Yare ¿Cómo podemos hacer Para incorporar Y para que este proceso De alimentarse Conscientemente Sea disfrutable Empezar a hacer Como hacíamos ¿No? Con todas las columnas Y todos los tips Que vimos Y decir Bueno A ver ¿Cuántas frutas Y verduras Estoy comiendo Hoy? ¿No? Si estoy comiendo Una Incorporar Cuántos vegetales Sabiendo siempre Que lo mínimo Es entre cuatro Y cinco Semillas Por ejemplo Estoy incorporando Semillas A mis ensaladas A mi desayuno A mi merienda Panes integrales Bueno ¿No? Incorporo Algunas Dos tostadas Incorporo Algunas Algunas semillas Legumbres Estoy comiendo Legumbres En alguna En alguna Dipeada En una salsa En unas ensaladas Por ejemplo Con legumbres Con lentejas Con garbanzos Bueno Todos los tipos De legumbres Que hay No lo estoy incorporando Bueno Le incorporo Una o dos veces Por semana Me hago una organización Para incorporar Algo de todo esto A mi dieta Normal O que yo elijo Habitualmente Y a partir de ahí Cuando voy incorporando Semana a semana Mes a mes Todo esto Que me hace bien Voy a ir sacando Un par de las cosas Que venía comiendo Y voy incorporando Y haciendo hábito De esto Que me hace bien Pero porque Lo siento ¿No? Y siento que esto Es parte de Cuidarme Parte de Prevenir Diferentes tipos De enfermedades Parte de De priorizarme En cuanto a la salud ¿No? Y hacerme responsable Y quererme A través de Elegir hábitos Saludables En este caso La alimentación Consciente Entonces hacerlo así Desde un disfrute De que lo elijo Y me hace bien No desde un Desde una culpa O desde lo hago Pero no me gusta O lo hago Porque me lo dijo La nutricionista El médico Un amigo ¿No? Sino de empezar A sentir Qué es lo que me hace bien Qué es lo que quiero Y desde un autocuidado Para evitar Y para prevenir Un montón de enfermedades O sentirse mal ¿No? O llegar a un momento Donde Realmente Esa me falta energía No puedo Disfrutar De hacer lo que quiero Porque no me da el físico Y bueno Y todo lo que sabemos Que Conlleva No cuidar nuestro cuerpo Físico Bueno Mental y emocional Obviamente Siempre lo hablamos Pero en este caso Con la alimentación Consciente Es la vitalidad Que quiero tener En mi día a día Y desde ahí Lo puedo Evaluar ¿No? De decir Bueno Estoy obteniendo resultados Que quiero ¿Cómo lo evalúo? Bueno A través de mi energía Mi vitalidad Mi entusiasmo Mis ganas Y desde ahí Voy a elegir más De todo esto ¿Qué me genera eso? Entonces bueno Desde este lugar Desde disfrutar El proceso Y es todo un proceso Que lleva un tiempo Algunos Les gusta Y lo generan Más rápido Y otros Les lleva un poco Más de tiempo Pero es Un hábito Que tiene que ser Eso Disfrutable Para que se Mantengan el tiempo Y no lo hago Como Desesperado Y todo junto Y como Muy estrigo Pero no lo puedo sostener Eso no sirve Entonces la idea Es esta Ir poco a poco Tener paciencia Sintiéndolo Analizándolo Para un bienestar Y para sentirme mejor Día a día Claro Bueno Un poco Lo hemos hablado Pero sería La conjunción De estos tres elementos Planificar Una planificación Nunca es perfecta Y tiene su flexibilidad Darse el tiempo De elegir Este tipo De alimentación Empezar A incorporar Alimentos Yo Reciente Escuchaba Y pensaba Yo hace poco Descubrí Por una amiga En común Que viene Trabajando Su alimentación Hace mucho tiempo Hace cuatro O cinco años Y ella Recomendó En un local Donde hacen Panes integrales Y realmente Yo ya lo Incorporé A mi dieta Porque Me hago Algún medallón De garbanzo De lenteja O lo que fuere Con Digamos Con un pan integral Y la verdad que No solamente Te sentís satisfecho Con menos comida Que si no También te sentís bien Con bienestar Con energía Y bueno Obviamente que Claro Esta también Tiene su Cuestión ahí Que uno También se va Limpiando De alguna manera ¿No? Sí Exactamente Y qué bueno Esto de También De Apoyar No entre También Que en los locales Que se cocina en casa Que yo bueno No lo puedo hacer yo Pero lo compro En un lugar Que sé Cómo lo hacen Con una harina integral Con semillas Y bueno Y empezar a consumir Eso Alimentos de verdad Alimentos íntegros Y todo eso Como vos decís Sabiendo De dónde proviene Sabiendo Quién lo hace Lo recibimos De otra manera Como vos decís Te da energía Vitalidad Sabés que estás Ayudando a alguien También Entonces Un conjunto De Todo esto Integral Que nos hace bien Y queremos Elegir más De todo esto Y después Como vos decís Comés menos cantidad Porque te satisface más No No te provoca Como esta Antigiedad O esta adicción De seguir comiendo En cantidad Y por comer Entonces Entonces bueno Es todo un beneficio Que empieza a ser Un Que empieza a ser Como un Círculo Virtuoso En que cada vez Se elige más De todo esto Y cada vez Nos sentimos mejor Y bueno Y es un compartir También Es un abrirse A nuevos alimentos A nuevas formas A bueno A volver ¿No? A lo A lo casero A lo natural A lo simple Así que bueno Es elegir un poco Más de esto Y entusiasmarse Y rodearse De personas Que consumen Más de todo esto O hacen Más de todo esto Para que pueda Como evolucionar Y crecer más Este tipo de alimentación Y no el industrializado Y todo lo que viene Enlatado Empaquetado Y con conservantes Químicos De todo Que en realidad Nos enferma más De lo que Del beneficio Que nos trae Pero bueno Eso lo tenemos Que experimentar Y nosotros Nos tenemos que Que hacer responsables De ¿No? De nuestra alimentación Que le damos A nuestro cuerpo Y cómo nos sentimos Así que bueno Hoy hay un montón De opciones Y formas Maneras Como vos dijiste Planificación Organización Eh Cuidados Eh Rodearme de personas Que también lo hacen Y que me inspiren Eh Entonces bueno Ese es un círculo Que está bueno Eh Comenzar a realizarlo Y nutrirse más De todo eso también Para que sea más fácil Este proceso Y sea disfrutable Acompañado Con otros Que me impulsen A seguir Por este camino Totalmente Totalmente Y además Eh Poder De alguna u otra manera Sentirse mejor Que en última instancia Es lo que todos queremos Eh Y lo que todos También necesitamos De alguna manera Y yo No me fui Que este tipo De alimentos Eh La verdad Que cuando se hacen Con Con esa dedicación Y con ese amor Y también se renueva Y también se renueva Otro tipo De consumo Posible Un consumo Más humano Inclusive Eh Hace bien Desde todo sentido Desde la energía Que conlleva ese alimento ¿No? Eh Ya que te lo hagas Vos para vos Como con mucho amor O que lo haga otro Eh Pero no de tipo industrial Sino que Que Para A pedido A encargo Eh Conlleva digamos También a A un consumo Mucho más humano Y Y mucho más consciente Y mucho más Este Sí Mucho más consciente Básicamente ¿No? Así que nada Agradecer Exactamente Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Y bueno Y la palabra clave No es el disfrute Empezar a disfrutar De todo Que el disfrute Sea lo principal Y Y que eso Nos lleve a seguir Eligiendo Desde ese lugar Desde Me hace bien Me siento bien Me siento pleno Eh Y disfruta el proceso Para poder Continuarlo Y Eh Y elegir Desde este lugar ¿No? De De conciencia Para sentirse pleno Con vitalidad Con energía Y poder inspirar A otros también Porque si nos sentimos Bien nosotros Y estamos Eh Así Radiantes Y que nos gusta Lo que estamos haciendo Podemos también Inspirar A nuestros Hijos A nuestros padres Amigos Y desde ese Eh Poder contagiar Todo esto Que Que trae salud Así que bueno Muchísimas gracias Por Por este espacio Nuevamente Y Y bueno Estamos en contacto Quieren hacer alguna Planificación O quieren Eh Tener más información Sobre el Cómo No Estar Desde este lugar De disfrute Bueno Se pueden comunicar Con nosotros A través de las redes Y bueno Y será un placer Eh Ayudarlos En este proceso Un abrazo Grande Fer Muchísimas Muchísimas Gracias Que tengan Un hermoso Sábado Con la firma De firma De la nutricionista María Fernanda Gómez Salió El guardián De la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro De poesía El autor Intenta Profundizar Con un dejo De filosofía Acerca del diario Vivir En la naturaleza En azul Librerías La tienda El faro Biblos Y Serendipia Estimado apicultor Usted puede Puede integrarse A nuestra cadena De valor Envíenos Su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto Ar O acérquese A uno De nuestros Representantes Comerciales Tenemos Muy buenas Noticias Para ustedes Todos los sábados Se realiza la feria De microemprendedores Del productora y contora Y consumidor Paseo de compras Cervantes Impulsado por La asociación Civil Cervantes La municipalidad De azul Y el programa Pro huerta Inta Inta Aher Azul En el marco De la economía Social y solidaria La feria Cuenta con Un stand De indumentaria Panificados Pastelería Artesanías En general Mermeladas Dulces Y bebidas Artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra El grupo De huerteros Orgánicos De azul Estarán presentes Con su stand Para ofrecer Al público Su producción De frutas Y verduras De estación Plantines Aromáticas Plantas De interior Y jardín Cactus Y grasas Huevos De campo Productos Regionales De cuyo Y quesos Caseros A precio justo La feria Se desarrolla Todos los sábados En la vereda De 25 de mayo Y San Martín En horario De 9 a 13 30 horas El Instituto Nacional De Tecnología Agropecuario Inta Es un organismo Estatal Descentralizado Con autarquía Operativa Y financiera Dependiente Del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado En 1956 Y desde entonces Desarrolla Acciones De investigación E innovación Tecnológica En las cadenas De valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo Rural Sustentable Del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye La Agencia De Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Espacio Apícola Espacio Apícola La revista de apicultura De altura del centro del país Con información técnica Y comercial Hallazgos científicos E innovaciones tecnológicas Relevantes Para el productor apícola Y su producción de miel La vinculación de la apicultura Con otras producciones Y claro El ambiente Espacio Apícola Una revista para leer Y coleccionar Disponible en formato papel Para toda la Argentina Y en formato digital Para toda Hispanoamérica Pedirá al Whatsapp 54 9 351 459 7264 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola.gmail.com Hace más de 80 años Los apicultores argentinos Creamos una entidad civil Y sin fines de lucro Que trabaje por y para los apicultores Intentando buscar soluciones A los problemas del sector Capacitándonos Representándonos Y difundiendo nuestra actividad Tanto en la Argentina Como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada Te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos de tu participación Y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes Vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora Por teléfono o Whatsapp Al 54 9 11 31 43 49 64 O por mail a Informes Arrobasada.org.ar Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar www.econoticias.com.ar Centra sus esfuerzos Centra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes Por nuestros productos Al 0 810 333 8117 O en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sala de extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales Personalmente en nuestra casa En calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 44 54 282 Al correo electrónico Info arroba Alfa Apicultura Punto com punto ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local Se basa en la identificación Y aprovechamiento De los recursos Y potencialidades endógenas De una comunidad Barrio O ciudad Se consideran potencialidades endógenas De cada territorio Los factores económicos Y no económicos Entre estos últimos Los recursos sociales Culturales Históricos Institucionales Paisajísticos Etcétera Todos factores También decisivos En el proceso De desarrollo económico Local ¿Qué mejor que los protagonistas Te cuentan la historia apícola Las personas más relevantes De la apicultura En la entrevista De la miel En tu radio Bueno, continuamos con el programa Y es un verdadero gustazo Recibir por primera vez En la miel En la miel en tu radio Claro está Y bueno, para nosotros es un gustazo Porque hace unas semanas atrás Salió una nota publicada Voy a hablar con un apicultor Que se llama Sebastián González Es apicultor de Joel En la provincia de Río Negro Responsable de la sala de extracción Y fraccionamiento de su ciudad Elaborador de productos Con valor agregado Con miel Con jengibre Miel de canela Y miel con cúrcuma Entre otros Así que es un verdadero gustazo Recibirte en los micrófonos De la miel en tu radio Sebastián González Tomás El apellido completo ¿Cómo estás? Buen día Hola, buen día ¿Cómo estás? Un placer Tener esta charla con vos Y bueno, saludos a todos los colegas A todos los que nos están escuchando No, la verdad que Que el placer, el gusto Es nuestro Porque Uno Viste Siempre trata de De rescatar Dentro de la apicultura Las voces Nuevas, ¿no? Porque creo que La forma que se hacía La apicultura Hace 20, 30 años atrás Está cambiando Y las nuevas generaciones Es como que están Digamos En un término vulgar Adhiriendo como una esponja ¿No? Este Recibiendo Este Y acumulando Conocimientos En torno A El quehacer apícola ¿No? Y bueno Con nuevas ideas Con nueva impronta ¿No? Con una nueva Forma de Ver la actividad Contanos ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles han sido Tus referentes Dentro Dentro de la actividad Que te permitieron crecer? Y después Vamos a ir andando Sobre lo que vos Estás desarrollando Actualmente Buenísimo Bueno Mira Yo Hice un curso Cuando tenía 16 años A través del INTA Y el CREAR Que es una agencia Este Del gobierno Que se dedica A generar capacitaciones A dar financiamientos También Y bueno Nancy García Que es una Gran referente No solamente En Río Negro Sino que En toda la Patagonia Ella Fue nuestra Maestra Digamos Nuestra primera Capacitadora Y la verdad Es que me Me fascinó El mundo De las abejas Más como ella Lo contaba Con su Con su paciencia Con su pasión Sobre todo Este Y ahí Empecé a tener Conmena Yo tengo Familias Que tienen Chacra Mi abuelo Productor Frutícola Este Y veía siempre Colmenas En sus chacras Siempre me llamó La atención Este Y bueno Me empecé a acercar A las abejas A las colmenas Y empecé a aprender Este Cómo Cómo era el mundo De las abejas ¿No? Y bueno Y a partir de ahí Empecé a A tener A agarrar Enjambres Este A comprar Algún núcleo Y bueno Y todos esos años Imagínate 16 años Hasta el año pasado Que tuve conmenas Este Fue Una experiencia Maravillosa Viste Me han pasado Todas Como le pasa A todos los apicultores Que pasamos Por distintas aventuras Este Pero bueno Me fue llevando A darme cuenta Que nosotros En este vaso medio Tenemos una miel Que es una miel Que a nivel Del país Ha ganado Tres premios Como mieles Oscuras A nivel nacional Ha obtenido Tres premios Entonces Eso Ese reconocimiento A mí me hizo pensar Que nuestra miel Era distinta Este Que nuestra miel Necesitaba tener Un valor agregado Que pudiera Generar Un poco De más Ganancias ¿No? Porque el problema Que tenemos siempre Los apicultores Es esto De esta variedad De precios Que hay años Que vale Y otros años Que no vale Y este año Que está lo mismo Que el año pasado Entonces vos decís Algo hay que hacer Con esta miel Que nosotros tenemos Porque la verdad Es que si fue Ganador A nivel nacional Por tres veces Consecutivas Este Tenemos que darle Valor agregado Ahí va Y además de eso Sí Yo iba a las ferias Cuando Este A las ferias Municipales En aquel momento Y la gente Venía A llevar Este Esta miel Que nosotros Hacemos acá En la chacra Porque en ese momento Se vendía O miel dura O miel líquida ¿Viste? Entonces Porque me encontré Con un tambor Durísimo Esto más o menos A diez años Acá nosotros El clima es muy frío Las noches son frescas Entonces La miel Transparece Mucho más rápido Entonces Digo ¿Cómo hago Para sacar esta miel Del tambor? ¿Viste? Y yo calentar Digo no No la voy a calentar Porque si la caliento Pierde propiedades Este Agarré una barreta Y le entré a dar Al tambor Con la barreta ¿Viste? Y la verdad Que estaba tan dura Pero digo Wow ¿Cómo queda De cremosa Esta miel? Le daba Le daba Le daba Por quince minutos Paraba Sacaba Con la cuchara Con la cuchara Tipo jardinero Que tenía en ese momento Para envasar Y envasaba Miel cremosa A fuerza de barreta En esos años Llegaba la miel A la feria Y había Dos Personas más Que vendían miel Y la gente Venía a buscar Esa miel La gente Venía a buscar Esa miel cremosa Y me preguntaba Por qué era así Cómo la hacía Y entonces Ahí dije Si la gente Quiere este tipo De miel Con esta textura Con este color Porque la miel Acá cuando se cristaliza Entonces cuando ya Y cuando vos La En ese momento Que yo la barreteaba Vamos a llamarle Se ponía más blanca Todavía Entonces llamaba La atención Un color Y la gente Venía a buscar Esa miel Y decía Bueno vamos a ver Cómo se puede hacer esto Para que no se tenga Que hacer siempre Con la barreta Imagínate Y bueno Y ahí Ahí te iba a preguntar Si ahí es donde Empezaste a hacer La sala de extracción La sala de fraccionado Donde empezaste a pensar En decir Bueno Vamos a ir por ese lado Y agregarle valor A la miel Tal cual Mira lo primero Eso era un sueño Tener la sala de extracción Y fraccionamiento de miel Pero lo que tenía Que resolver ahí Era De qué manera Podía hacer La miel cremosa De una manera Más Más fácil Y ahí encontré Que hay una cremadora De miel Que es fabricada En Argentina Y ahí empecé A ver Que también La Argentina Tiene una Está muy bien Posesionada A nivel Mundial En tecnología Apícola Y hay una Prensa Que separa La miel De la cera En frío Y ahí empecé A ver un montón De cosas Y dije Listo Este es el camino Por acá hay que ir Esto me gusta Me gusta que la miel Cuando se cristaliza Se pueda cremar Y no se tenga que calentar Me gusta que Cuando coseches Y vos Tengas que separar La miel De la cera Lo puedas hacer Con la prensa Entonces ahí empecé A armar la idea Dije Se pueden hacer Productos saludables Con cosecha En frío En este caso Y después Con envasado El frío Sin darle temperatura En ningún momento De todos los procesos Que lleva la miel Entonces dije Listo Es esto Esto hay que hacer Ahí empecé Empecé primero Con un container Yo seguía Tractando mi miel Yo no fui un apicultor De muchas colmenas Pero siempre vendía En la feria Vendía en Neuquén Cerca Así de gente conocida Y de a poquito Empecé a ampliar Para los costados Del container Plateas 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 Y bueno Después de 6 años Ya son dos salones grandes De 8 por 12 Con una sala de extracción Bueno Con esta máquina Que yo te estaba contando recién Con la prensa Con el cuchillo Con un extractor De 80 cuadros Con tanque de cantador Hasta aire acondicionado Me di el lujo de ponerle Imagínate lo cómodo Que se trabaja Yo trabajaba con un tractor A la vez de ser Aticultor Trabajaba con un tractor Y pasé mucho calor Arriba del tractor Y dije Bueno Cuando yo tenga que trabajar En un salón Va a tener que tener aire Igual tenés que tener Una temperatura Medio ambiente Digamos No Tampoco podés tener Muy frío Porque se complica Claro Sí No Sobre todo Mirá Es sobre todo Para la La comodidad La tarde Sí La tarde Acá sombraba Las tardes Han llegado hasta 40 grados Estos últimos días Ah Pero Y el salón Teniéndolo A 26 27 grados La verdad es que Es un placer Bueno Entonces La verdad es que Se trabaja muy cómodo Y estamos Ya terminando La sala de elaboración Que Con toda esta miel Que se cosecha Y que Y bueno Que se presta También el servicio A pequeños productores Acá Que Le sacan su miel Para vender En su En su familia En su gente Digamos Porque Es una sala Que todavía No está habilitada Este Que me faltan Los pasos Que le lleva Todas las salas Tener que Habilitarse Y Se dio que Está en un Periodo de prueba Viste Nosotros Recibimos Poquitas Condenas Acá Del valle Para ir ajustando Todas las Las máquinas Y ir amigándonos Y aprendiendo Con ellas Y Y bueno Y esperemos Que en poco tiempo Calculamos nosotros En mayo Ya terminar Con todas las Los papeles Y terminar Con todas las Habilitaciones También inclusive De los productos Que empezamos a hacer Este Hicimos unos ensayos Con miel con jengibre Miel con canela Miel con cúrcuma Este Entonces Todo esto que yo te digo Este año Se está Está en proceso De ser Este Digamos Habilitado Para Poder que Si Podamos Vender los productos De forma En forma Digamos Al menos En la Patagonia Y en provincias Así Cercanas Este Y bueno Y poder seguir creciendo ¿No? Esa es la idea Es bueno esto que diga Que está en proceso Que ya hay gestiones Están a la espera Digamos De la habilitación Porque A veces Este tipo De 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 soporte Digamos Viste Lleva Su tiempo Y sus demoras Pero Pero bueno Se va Se va a lograr En función de eso Te quiero hacer una pregunta De actualidad Primero bueno Decir que la marca Es mi miel Mi alma Así lo podes encontrar En instagram Mi miel Mi alma Guión bajo Productos Y si no directamente Llamar al teléfono 2 9 8 4 15 55 8 378 Bueno Ahí te contactas Con Sebastián Ahí podes hablar De 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 la importancia De estos productos Del agregado De valor Y demás Pero Lo que me gustaría Que charlemos Es Esto es Primero Un emprendimiento Familiar Con tu familia Con tu compañera Con Este Con parte de la familia Que me hables un poco de eso Porque supongo Que también tiene Tiene que ver También con que es Un emprendimiento familiar O no Bueno mirá Es un emprendimiento Familiar Te puedo decir Que sí Porque si Mi familia Siempre está Apoyándome Ayudando A que Bueno A estar ahí Viste Conmigo Para lo que Lo que necesite Pero bueno Particularmente Es un emprendimiento Que es Unipersonal Es 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 propio Este Pero bueno Siempre está Muy Muy apoyado Por mi familia Y por mis amigos Tengo amigos Que Que son Que me aportan Cosas Que yo No manejo bien Por ejemplo Que es Todo el tema Administrativo Todo el tema De poder Este Amigarme Con Con llevar Este Mis cuentas Y Y Y Mis Y mis Estilos Digamos A Este A buen puerto Y También Pues tengo Gente Diseño Diseñadores Tenés acá Bueno Claro Hay un diseñador Que está en Chile Es argentino Y está en Chile Hay una fotógrafa También Que Que se sumó Este Y se va sumando Gente Se van sumando Gente Que Que bueno Que van Que se van Que va Que voy Tercializando Digamos Este Y bueno Y cuando esto Ya esté en marcha Imaginate Que un Community manager Va a ser necesario Este Alguien Seguramente Marketing También Marketing Digital Sobre todo Porque hoy El marketing Digital Es 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 Tremendo Lo que se puede Lograr Lo que se puede Hacer con eso Este Nosotros estamos Armando Una idea De De vender Todo A través de Plataformas Digitales Los productos Este Que sea una planta Que elabore el producto Y se lo lleva Al cliente Directamente No pasar por Por una tienda Saludable O algún negocio De ese estilo Si si Y vos sabés Que recién En la nota Con la Con la Columnista Alimentación Consciente Volver Aunque sea De forma virtual A la lógica De un consumo Más humano No sé si vos Estás de acuerdo De eso Viste Te preparo Tanta cantidad De miel Para Digamos El comprador Ya sea Que la use Para vender O para consumo Propio Pero con una Lógica más De consumo Humano No de Digamos Este consumo Que es En cadena De montaje Que es Digamos De forma Industrializada Tal cual Bueno Es lo que Esto del Producto en casa Viste El producto De una forma En la que vos Lo mostrás Como lo hacés De que manera Y la gente Ve que Bueno Que uno hace Un producto Cuidado Nosotros hacemos Mucho enfoque En que Hacemos Un producto Cuidado Desde el momento Que cosechamos La miel Desde el momento Que cosechamos Por la sala De extracción Este Nos aseguramos Que no tenga Abejas Las falsas Que por lo menos El 80% Del cuadro Este operculado Este Que al momento De separar La miel Y de la cera En la prensa Se haga de forma Correcta O sea Hay muchas cosas Que hacen A tener una buena Calidad de miel Y bueno Y te hacen a vos A que día a día Te vayas mejorando En la calidad Del producto Y para lograr Estos productos Vos necesitas Empezar por ahí Viste Y bueno Y la verdad Es que el producto Se ha vendido Un montón Viste Se ha vendido Mucho En las plataformas De personas Que tienen Tiendas saludables A través de Instagram A través de Facebook Personas que venden En sus casas Distintos productos Que vos no los conseguís En el mercado Y bueno Y se han hecho Vendedoras En casi todo el país Viste Hemos tenido Representantes Hasta en misiones Viste Y la verdad Es que el producto Ha Ha Trascendido En este En estos dos años Año y medio En realidad Que comenzó Y tenemos nuevas ideas Para otros nuevos productos Que como vos decís De hacer Una escala En la que El producto Pueda tener Todo lo Natural Como sale La miel Por ejemplo Nosotros Ahora Pronto estamos Por lanzar Una Miel cristalizada En barra Este Porque el problema De la miel cristalizada Es que cuando vos la tenés En el frasco Es muy incómodo Sacarla Entonces Hicimos Inventamos una manera En la que podemos Generar esos Tipos Barra O panes Imagínate De miel cristalizada Envueltos En una caja Tipo Fosforera No sé si vos Te ubicás Lo que Te estoy contando Sí, sí, sí Y bueno Hay una nueva manera Viste De poder Como decís vos Consumir la miel Y también hacer Mucho hincapié En el consumo De la miel Yo creo que Argentina necesita Darse cuenta Que la miel Es necesario En la vida De una persona Fundamentalmente A todos los que No sé Hacemos deporte Personas grandes Personas que nos Interesa la salud Que queremos cuidar Y mejorar nuestra salud Así que bueno En ese camino estamos Ahí va Ahí va Bueno Sebastián De mi parte Agradecerte El contacto con la miel En tu radio Pero me gustaría Si bien un poquito Lo dijiste Con lo de la miel En barra Pero supongo Que por ahí Tenés más sueños Me gustaría Un poquito Que me cuentes Cuáles son tus sueños Brevemente De cara al futuro Bueno Mirá Poder vivir De todo esto Digamos De una forma Este Que cada día Sea un poquito Mejor Vivir mejorando Todos los días En esto De los productos Y me hablar Como emprendedor Es algo Que me da Mucha satisfacción Ir superándome En los obstáculos Y en todo esto Que es Esta aventura Del emprendedor ¿Viste? Ojalá que todo Siga Que todo siga así Y como dice Un Un gran Este Un gran amigo Mario Si hubiera sabido Que era difícil Hubiera tardado Un poco más Así que Así que bueno Vamos a seguir Desafiando ahí Todos los Obstáculos Y las cosas Que tenemos Por enfrente Porque son Te puedo asegurar Que son Que son Varias Y Que bueno Y que el producto Pueda estar En todo el país Imaginate que Nosotros Pudiendo vender Nuestra miel En el valle medio De esta manera Podemos lograr Un volumen Porque son productos Chiquitos Productos de 250 gramos Podemos lograr Un volumen Interesante Y que bueno Y se pueda Pueda estar En todas las provincias La verdad Que sería algo Algo Este Muy lindo Muy hermoso Para nosotros Totalmente Totalmente Ojalá que así sea Y bueno Yo Por lo pronto Agradecerte El contacto con la miel En tu radio Felicitarte Por esta labor Que venís haciendo Trato de poner el ojo Obviamente La dinámica A veces periodística De información En lo que refiere A la apicultura A veces no lo permiten Pero trato de poner el ojo En la mirada De los nuevos apicultores Porque traen otro Bagaje cultural Otra impronta Otra mirada Sobre la forma De hacer la apicultura De manera tradicional Y eso La verdad Que es muy importante Porque además De generar Nuevos desafíos Genera también Nuevas oportunidades Y seguramente Que no es fácil Y eso está Más que claro Pero bueno Te felicito Por el trabajo Que estás haciendo Y te agradezco El contacto Con la vela En tu radio Bueno Muchas gracias A vos Mi alma Guión bajo productos En instagram Ahí nos van a poder Encontrar Nos van a poder seguir Y bueno Y para lo que necesiten Sabes que Desde esa nota Que vos me hablabas Al principio Hay personas Y colegas De misiones Que se han contactado Yo no tengo problema En poder divulgar Y contar De qué manera Se hacen los productos Porque son productos nuevos Que deberían estar En todo el país Este Y que bueno Y que también La verdad Es que la competencia Hace mejor A Nos hace mejor A todos ¿No? Entonces digo Este Totalmente Hay colegas Que se sientan En confianza Este Yo no tengo problemas En En poder Este Transmitir esto Siempre Realizando A emprendedores Que O apicultores O emprendedores Digo Emprendedores Que pueden ser Elaboradores O personas Que quieran Hacer algún producto Nuevo Bueno Que se comprometan Con Con mejorar Cada día ¿No? La calidad del producto Hace la diferencia Siempre Totalmente Totalmente Y de eso se trata ¿No? Colaborar Para competir O cooperar Para competir Y ser mejores ¿No? Así que Impecable Impecable Bueno Sebas Seguramente Te vamos a estar Molestando A lo largo del año En más de una ocasión Y bueno Agradecerte El contacto Con la miel En tu radio Bueno Gracias a vos Te mando un abrazo Grande Y saludos A todos Ahí Abrazo Abrazo La palabra Del protagonista En la entrevista La miel En tu radio Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal A la extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente En nuestra casa En calle Elizando De la Torre 950 En Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto com Puntuar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab Tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab Concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes Por nuestros productos Al 0810 8133 8127 O en nuestras redes sociales Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años Los apicultores argentinos Creamos una entidad civil Y sin fines de lucro Que trabaje por y para los apicultores Intentando buscar soluciones a los problemas del sector Capacitándonos Representándonos Y difundiendo nuestra actividad Tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos de tu participación Y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes Vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora Por teléfono o Whatsapp Al 549 11 3143 4964 O por mail a Informes Arrobasada Punto org Punto ar Salió El guardián de la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro de poesía El autor Intenta profundizar Con un dejo de filosofía Acerca del diario vivir En la naturaleza En azul Librerías La tienda El faro Biblos Y Serendipia Espacio Apícola La revista de apicultura Del centro del país Con información técnica Y comercial Hallazgos científicos E innovaciones tecnológicas Relevantes Para el productor apícola Y su producción de miel La vinculación de la apicultura Con otras producciones Y claro El ambiente Espacio Apícola Una revista para leer Y coleccionar Disponible en formato papel Para toda la Argentina Y en formato digital Para toda Hispanoamérica Pedirá al whatsapp 549-351-459-7264 O visitá www.apicultura.com.ar O Espacioapícola Arroba gmail El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario Inta Es un organismo estatal Descentralizado Con autarquía operativa Y financiera Dependiente del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces Desarrolla acciones De investigación E innovación tecnológica En las cadenas de valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo rural Sustentable del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye La Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores Del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand De indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas Dulces Y bebidas artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra El grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes Con su stand Para ofrecer al público Su producción de frutas Y verduras de estación Plantines Aromáticas Plantas de interior Y jardín Cactus Y grasas Huevos de campo Productos regionales De cuyo Y quesos caseros A precio justo La Feria se desarrolla Todos los sábados En la vereda De 25 de Mayo Y San Martín En horario De 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse A nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto Ar O hacer que sea Uno de nuestros Representantes comerciales Tenemos Muy buenas noticias Para ustedes No hay casi nada En este mundo Que alguien no pueda Hacer un poco peor Para venderlo Un poco más barato Y la gente Que solo se fija En el precio Constituye el grupo De sus víctimas Naturales John Ruskin En la miel En tu radio Bueno Así es la cosa Don Russo Se está terminando El programa Nos estamos yendo Dos horas de radio Realmente Intensas Vamos arriba A la celeste Bueno Europa Vamos a leer la noticia Después los saludos Y nos vamos ¿Eh? Al cagüete no soy No, no, no Europa Dice La apicultura La apicultura La enfermedad Es a priori La causa De la desaparición De las abejas En algunas regiones Hace relación A la barroa España El gobierno canario De Canarias Claro, está destina Más de medio millón A doce asociaciones Apicultores de abeja negra España La UCCL de Zamora Presenta cursos formativos Gratuitos para el primer trimestre Del año 2022 España Las abejas Reclamo turístico En O Rosal España Lo que se está desarrollando Hoy y mañana Es la fiesta de Palencia España Palencia Va a recibir La tercera fiesta Pícola En el día De hoy 29 de enero Y 30 de enero Mariana Otro portal De Palencia En España Queremos que Palencia Se convierta En el epicentro De la miel De toda la Corniza Cantábrica Oceanía Las huellas Dactilares Adhesivas Reflejan Los verdaderos Orígenes De la miel Marruecos Alerta Sobre desaparición De sus abejas Pero no se descarta Que sea por enfermedades Estados Unidos Por mundo agropecuario Promueven La polinización De arándalos Con la siembra De flores silvestres Cuba Reconocen Proeza laboral De los apicultores Guantánamo Del 2021 Cuba Superproducción De miel En Cuba Pero sin leche Y sin café O sea Producción Balas De leche Y de café Están Los cubanos Pasando Un momento Bastante delicado En términos Económicos Y de carencias México Por agroquímicos Más del 40% De los apicultores Prefieren Trasladar Sus colmenas México Apicultores Yucatán 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 Para investigar Para investigar Positivos Hablamos 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 Recién De Choel Choel Que trabaja Con las abejas Tucumán Caracterización De bacterias Enladas Y polen De abejas Nativas En aguijón Tucumán Actividad antimicrobiana De propolios En Tucumán Frente a microorganismos De interés Agronómico Tucumán Puesta A punto De la técnica Cría en vitro De la abeja Nativa Sinaguijón Tucumán Se llama Esta Tegra No Treg Perdón Tetra Gorisca Fie Frigi Tucumán Enmarcadores Químicos De origen Botánico Para bienes Monoflorales De citrus De limón Tucumán Determinación De parámetros Físico Químicos Melisopo Palinológicos Y de neocuidad De la miel De azar de limón Tucumán Desarrolla una bebida Funcional a base De miel De extractos Vegetales Misiones Contribución De una infraestructura Ecológica Al control Biológico De la polarización En zapallito De tronco Bueno esas fueron Todas las noticias A nivel internacional Y nacional Saludos De la miel De tu radio Manuel Luis Trincado De San Juan Buen día Una duda Esto viene El programa pasado Le volvió la luz A Fernando Esteban Si si Le volvió la luz Porque se contacta Quedate tranquilo Manuel Saludos a Salvador San Gregorio De Antovalle A Gabián Esburaclia Dezada De Buenos Aires A Sequel Bertossi Alicia Lapenta Alfredo Chávez A Fernando Esteban A Fernando Müller A Joaquín Boja A Tucho Muriz Saludos A los oyentes De la miel En tu radio Que tanto Nos han dado En este tiempo Y nos siguen dando Roberto Baricenti Sergio Márquez Francisco Carrer Marina Músculo Eduardo Delilio De Alma Rural Grecia de Drot De Vaniloche Investigadora Guillermo Lengui Federico Petrena Del Campo Y usted De la radio Fabián Torres Silvia Martínez El Vasco Echeverri Federico Eduardo Rossi Jerónimo Y Tucho Muriz Dolores Y Pilar Urrea Y por supuesto Guillermo Bautista De Bolivia Ellos fueron Todos los saludos Nos vamos Nos vemos la semana que viene No sin antes agradecer Al que hace posible Este programa El señor que se encuentra Detrás del hospital Es el encargado De la operación técnica Y puesta en escena De este programa El señor de Bess El señor Fabián Russo A las cronistas Estrellas de este programa Perdón A la DJ de las redes sociales Y diseñadora de comunicación visual De este programa Virginia Cavalaro A las cronistas Estrellas de este programa A la cronista Total Mundo De Montevideo Al Mundo Amelia Turpizar La cronista La voz de las abejas Natalia Carión La cronista de España Francis Adriana de Saldivia El cronista de Nicaragua José González Ojeda El cronista Doctor B Médico veterinario Emilio Ficini Al productor Apicultorio docente Mariano Chaparro A la co-conductora Simbólica De este programa Lucy Lozano Y por supuesto A los locutores Estrellas Belén Cardoso Pedro Ibanez Y Andrés Chinobeguina Nos vemos la semana que viene Seguid con toda la programación De Radio Eco Nos podés sintonizar En www.labeleturradio.com.ar También en www.econoticias.com.ar Y si sos de los pagos FM 92.5 Radio Eco En vivo para el mundo Nos vemos la semana que viene Descarga los contenidos para radio De INTA Entra en radio.inta.gob.ar Y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López Y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez Producción general Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La miel en tu radio Sábados De 7 a 9